¿Es preferible no ver a un hombre nunca? Desde niña les tuve miedo. Los veía en el corral uncir los bueyes, levantar los costales de trigo entre voces y zapatazos. Siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil y fea y los ha apartado definitivamente de mí. Eso no digas. Enrique Humanes estuvo detrás de ti y le gustabas. Invenciones de la gente. Una vez estuve en camisa detrás de la ventana hasta que se hizo de día, porque me avisó que iba a venir. Y no vino, fue todo cosa de lenguas. Luego se casó con otra que tenía más que yo. Y fea como un demonio. ¿Qué les importa a ellos la fe alta? A ellos les importa la tierra. Las yuntas. Una perra sumisa que les dé de comer. ¿Qué hacéis? Aquí. Llevas desabrochados los cordones de un zapato. ¿Qué más da? Te los vas a pisar y te vas a caer. Una menos. Trae. ¿Sabéis a la cosa? No. Vamos. ¿Qué? Lo de Pepe el Romano. Pepe el Romano viene a casarse con angustias. Yo me alegro. Yo también. Ninguna de las dos os alegráis. ¿A Galena, mujer? Si viniera por angustias como mujer, yo me alegraría. Pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana, aquí estamos en familia. Y reconocemos que está vieja. Y que siempre ha sido la que ha tenido menos mérito de todas nosotras. La suerte viene a quien menos lo guarda. Angustias tiene el dinero de su padre. Es la única rica de la casa y por eso vienen por ella. Lo natural es que Pepe el Romano te pretendiera a ti y a Amelia. O a Nuestradela. Pero no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa. Puede que a él le guste. Nunca he podido aguantar tu hipocresía. Si te ve nuestra madre, te arrastra del pelo. Tenía mucha ilusión. Es un vestido precioso. Y me está muy bien. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda con Pepe el Romano. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda con Pepe el Romano. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda con Pepe. Y me está muy bien. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro o regalárselo a Angustias para su boda. No man can tell a thousand lives I've learned my lesson well Hope I live to tell the secrets I have learned to learn You will know inside of me ¿Cuándo has oído decir? Pero si no puede ser El dinero lo puede todo ¿Qué piensas? Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida Ya te acostumbrarás No, no me acostumbraré Yo no quiero estar encerrada No quiero perder mi flancura en estas habitaciones Mañana me volvería a poner este vestido Y me echaría a la calle a pasear ¡No quiero salir! Adela, ¡cállate! Este el romano viene por lo alto de la calle Vamos a verlo ¿Tú no vas? No me importa Como dar a vuelta a la esquina desde la ventana de tu cuarto se verá mejor Vamos a verlo 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 No has tenido valor de echarte polvos en la cara No era mi padre Ni un murió hace tiempo Es que no lo recuerda usted Más debes a este hombre padre de tus hermanas que al tuyo ¿Más debes de que no usted es amigo? Después que te hayas quitado sus polvos de la cara Sabona, ya he hecho Espejo de tus crías Gracias por verlo